Este episodio nos lleva a un lunes, donde encontramos a Nick Fury hablando con Natasha Romanoff. Nick le está hablando sobre la iniciativa Vengadores, y le dice que necesita reclutar muchos héroes. Natasha, muy escéptica, responde que tiene razón, pero que no debe reclutar a cualquier héroe. Aquí conocemos a Tony Stark, quien aparece como vimos en la película de Iron Man en la dona, cuando estaba jodido por el litio que lo estaba consumiendo y él estaba en depresión. ¿Lo recuerdan, no? Luego, Nick Fury continúa hablando con Natasha y le dice que él ha reclutado a una asesina soviética, haciendo referencia a ella, por supuesto, y que por eso ahora reclutará a Tony Stark. Natasha se ríe y apoya a Nick Fury. Él baja y va con Tony Stark, y vemos de nuevo lo que vimos en la película de Iron Man, al final, cuando van a tomarse un café, y Tony Stark le dice a Nick Fury que no quiere unirse a su grupito super secreto. Nick Fury le dice que no puede con él solo, y nos muestra estas manchas que le estaban saliendo en ese momento a Tony Stark, cuando el paladio lo estaba consumiendo. En ese momento llega Natasha, y Nick le ordena que le inyecte esa cosa en el cuello. Ella lo hace, tal y como pasó en la película de Iron Man. Natasha le dice a Tony que esto es para los síntomas de su enfermedad, pero en ese momento Tony Stark empieza a sentirse mal, tose y se desploma al piso. Nick Fury no sabe lo que pasa y está sorprendido. Natasha le toma el pulso, y descubre que Tony Stark ha muerto. Pero las cosas se ponen más interesantes aquí, porque el vigilante desde su lugar que lo puede ver todo, nos cuenta que en una semana acontecieron tres historias extrañas. Vemos una foto de Tony Stark siendo consumido por el paladio. Nos cuenta que Tony Stark venció a sus demonios por dentro y por fuera. También nos cuenta que descubrieron a Hulk, la bestia, y que al mismo tiempo un príncipe desheredado caía desde Asgard, haciendo referencia a Thor, por supuesto. Y ellos juntos terminaron uniéndose y convirtiéndose en los Vengadores. Pero el vigilante nos dice que al menos esto fue lo que sucedió en el universo que todos nosotros conocemos. Pero en este pasaron cosas diferentes. Nos vamos al martes, donde vemos el Mjolnir de Thor. En ese momento llega un oficial de policía y llama a Nick Fury. Le dice que ha encontrado el martillo. Nick le dice que ya irá, pero que le ponga un perímetro para que nadie se acerque, porque ahora está un poquito ocupado con la muerte de Tony Stark. En la siguiente escena vemos a Natasha Romanoff llegar. Ella camina custodiada por unos militares de S.H.I.E.L.D. Mientras les va diciendo que ella no tiene la culpa de que Tony Stark haya muerto, por eso que le inyectó. Nick Fury llega con ella. Natasha le dice que ella no lo mató. Nick le dice que ya lo sabe, pero que S.H.I.E.L.D. tiene sus protocolos. Y que ahora las manos de ambos están atadas por la muerte de Tony Stark. Nick le dice que alguien dentro de S.H.I.E.L.D. contaminó el antídoto. Por eso Stark murió. En ese momento él le da un metal a Natasha para que escape. Y luego le pide, investigue quién fue el que contaminó este antídoto. Natasha sube al camión con los agentes de S.H.I.E.L.D. Mientras Nick Fury la observa. En ese momento vemos que Natasha se libera de las esposas. Y empieza a golpear a cada uno de estos agentes de S.H.I.E.L.D. El chofer detiene el camión. Y va a abrir la puerta. Pero en ese momento Natasha ya no está. Se ha ido. De aquí nos vamos al campamento donde está el millón de Thor. El martillo está demasiado custodiado. Llega Nick Fury y recibe las noticias de que esta cosa no es de por aquí. Porque emite una radiación muy alta. Pero en ese momento aparece algo que empieza a matar a los agentes de S.H.I.E.L.D. Mientras vemos como hay relámpagos tras las nubes en el cielo. Aquí uno de los secretarios de Nick encuentra a uno de los soldados muertos. Y activa las alarmas. Pero en la siguiente escena ve a Thor. Que está divino por su cabello. Nick va a ver en las cámaras. En ese momento conocemos a Jim Barton. Hawkeye. Que aquí trabaja para Nick Fury. Nick le ordena que le apunte. Entonces Hawkeye le dice. Un disparo y una muerte tendrás. En ese momento vemos a Thor llegar con su martillo. Nick dice que nadie lo ataque. Thor está tomando el martillo. Pero en ese momento Hawkeye le dispara con su flecha. O al menos eso es lo que parece. Thor cae muerto al piso. Y todos le apuntan a Hawkeye culpándolo de su muerte. Pero él en ese momento dice que no disparó. Que el disparo no lo hizo él. Pero Nick Fury lo culpa por su flecha. Barton es llevado a prisión. Mientras se lamenta porque dice que él nunca falla. Y no entiende cómo así terminó asesinando a Thor. Estamos con Nick. Quien habla con uno de los agentes de S.H.I.E.L.D. Él le dice que le hicieron muestras al cuerpo del extraño. O sea al cuerpo de Thor. Le dice que ese sujeto tuvo más de mil años. Que es un extraterrestre. Y que pudo haber servido para la iniciativa Vengadores. En ese momento Nick Fury dice que quiere hablar con Hawkeye. Así que entra a su celda. Pero en ese momento Hawkeye también se desmaya y se desploma. Y nos centramos que también murió. Lo curioso es que nadie entró a su celda. O al menos es lo que parece. Ellos llevan el cadáver de Hawkeye junto al cadáver de Thor. Y en este momento Nick Fury dice que todo está conectado con la muerte de Stark. Que todas estas muertes no son casualidad. Nick dice que tiene una idea. Esto será importante más adelante. Porque ya saben que Nick Fury es un bandido. De aquí nos vamos al miércoles en esta semana tan siniestra. Estamos con Natasha Romanoff. Ella va con una bióloga que no trabaja para S.H.I.E.L.D. Para que examine si el antídoto fue realmente lo que mató a Tony Stark. Esta bióloga analiza el antídoto a profundidad. Y se da cuenta de que no tiene ningún agente patológico. Y le dice que el antídoto ni siquiera salió de la jeringa. Sino que Tony Stark pudo haber muerto por un pequeño proyectil. Pudo haber muerto por un mini proyectil que se disparó cuando ella lo inyectó. Así que Natasha se queda sorprendida. En ese momento Natasha recibe una llamada de Nick Fury. Él le pregunta por si ella está en un lugar seguro. Ella le dice que más o menos. Para luego darle la noticia de que Jim Barton. O sea Hawkeye ha muerto. Diciéndole lo que él significaba para Natasha. Ella se pone un poco triste y le dice a quien hay que matar. Entonces Nick le dice que la muerte de Hawkeye con la muerte de Tony Stark están conectadas. Y que alguien de S.H.I.E.L.D. está asesinando a los candidatos para ser los vengadores uno por uno. Natasha le dice que eso es un gran golpe para S.H.I.E.L.D. Nick Fury le dice a Natasha que salga del lugar donde está porque no está segura. Y que busque al Dr. Bruce Banner. O sea Hulk. Así que Natasha lo hace. En ese momento se da cuenta de que Bruce Banner estaba escondido detrás de la puerta. De este laboratorio de Betty. Bruce Banner sale y Natasha le dice que es momento de irse. Así que los vemos pasar por un desierto. Bajo la mirada silenciosa del vigilante. Estamos con Coulson quien está llegando a la estación de S.H.I.E.L.D. Pero en ese momento aparece una línea de energía que se asemeja al Bifrost. Coulson no sabe lo que pasa y le avisa sobre esto a Nick Fury. Él le dice que se quede allí a ver lo que pasa. En la siguiente escena vemos como este efecto del Bifrost termina. Y vemos por fin a Loki llegar con su ejército de la Tierra Media. Y se presenta como el dios nórdico de las mentiras, único y fabuloso grandioso. Bien Loki ah. En la siguiente escena vemos a todos los autos negros de S.H.I.E.L.D. llegar. Loki les dice que ha venido porque en este planeta han asesinado a su hermano Thor, heredero de Asgard. Pero en ese momento Nick Fury recibe una llamada de Black Widow. Ella está con Bruce Banner escapando. Pero en ese momento llega el general Rose con todo su ejército. Natasha le dice que tiene a Bruce Banner y que todo está bajo control, que no disparen. Pero en ese momento uno de los francotiradores le dispara a Bruce. Dejándolo inconsciente y haciendo que Hulk salga. Porque recordemos que él no puede morir. Mientras tanto Loki está muy molesto. Loki saca una especie de tesseracto de una caja. Entonces Nick Fury pregunta por qué es eso. Entonces Loki dice que conquistará este planeta irreverente. Y empieza a lanzar rayos con este cubo mágico. Congelando gran parte de la tierra y del desierto. Mientras tanto Bruce Banner es atacado por la gente del coronel Rose. Así que Hulk comienza a aplastarlos y a golpearlos a todos. En ese momento Betty, su novia, la bióloga, quiere ir a detenerlo. Pero Natasha la detiene. Y en ese momento vemos como Hulk se empieza a hinchar por dentro. Se empieza a inflar como un globo. Y luego explota. Mientras vemos a su novia Betty y a Natasha sorprendidas por lo que acaba de pasar. Aún no sabemos si murió realmente o no. Volvemos con Loki quien continúa congelando esta parte de desierto con su cubo. En ese momento Nick Fury le dice a Loki que declararle la guerra a este planeta. No hará que su hermano Thor reviva otra vez. Así que la hermana de Loki que supongo es Hela. Aunque no tiene los cuernos. Lo detiene. Entonces Nick le dice que el asesino que mató a Thor. Es el mismo asesino que ha matado a dos de los suyos. Y que deberían ambos trabajar juntos. Loki obviamente le dice que no. Pero el rey de las mentiras Loki se lo piensa un poquito mejor. Y acepta. Pero quiere el cuerpo entero de la persona que asesinó a su hermano. Entonces Nick Fury le dice que necesita tiempo. Entonces Loki ve al sol ocultándose. Y le dice que le dará tiempo hasta que el sol salga otra vez. O si no reducirá este planeta a cenizas. Estamos con Natasha. Ella está escondida en una biblioteca. Está en la web tratando de loguearse en la página de SHIELD. Pero no puede porque todos la están buscando por el asesinato de Tony Stark. Así que llama al amigo de Nick Fury. Él le da su contraseña y entra. Pero en ese momento Natasha siente que está siendo vigilada y perseguida. En ese momento Natasha se da cuenta de que una mujer llamada Hope Pandai. Que vendría a ser la hija de Hank Pym. Al menos es lo que creo. Que supuestamente estaba muerta hace dos años. Ha tenido recientemente acceso a SHIELD. Entonces ella llama a Nick Fury. Mientras siente que alguien se acerca. Y le dice que no va a ganar. Y vemos como esta cosa golpea a Natasha. Pero no vemos realmente que es. Le ponen una buena madriza a Natasha. Pero ella logra decirle a Nick Fury que todo esto es por Hope. La verdad aún no entiendo. Estamos con Nick Fury quien está escuchando el audio que le dejó Natasha antes de que la maten. Él está muy triste y llega a Colson a recordarle que el amanecer es en 4 horas. Y también le recuerda que Nick Fury ahora es el último vengador de la lista. Pero en ese momento Fury dice no. No soy el último vengador de la lista. Así que se dirige a su auto y saca este aparato con el que llamaría a la Capitana Marvel. Pero en ese momento mejor decide no hacerlo. Y se dirige a un lugar desconocido. Mientras Colson le pregunta que va a hacer. Él dice que va a hacer un pacto con el diablo. Y lo vemos llegar hasta una especie de desierto. Donde se encuentra con un robot. O al menos es lo que parece. Pero en realidad es el robot que trajo Loki. Nick Fury se baja de su auto. Va con este robot y le dice. Que quiere hablar con su jefe. De aquí nos vamos al jueves en esta semana siniestra. Estamos con Nick Fury. Él está sobre la tumba de Hope Bandai. La hija de Hank Pym. Ven mis teorías eran ciertas. En ese momento Hank Pym aparece en su traje del primer Ant-Man. Y empieza a reclamarle a Nick Fury por la muerte de su hija Hope. Y le dice a Nick que él convence a las personas para que den su vida por otros. Y así terminan muriendo. Y nos cuenta como asesinó a Tony Stark. Infiltrado en la jeringa del antídoto. También como hizo que Hawkeye suelte la flecha de su mano. Haciendo que mate a Thor. Y luego asesinándolo en su celda. También vemos como se infiltró en la sangre de Hulk. Llegó hasta su corazón y le metió un explosivo. Haciendo que muera. Entonces Nick Fury en esta conversación le dice. ¿Por qué asesinó a Thor? Hank le dice que simplemente porque él lo hubiera convencido para que sea parte de los Vengadores. Con su discurso de salvar el mundo. Y empiezan a pelear. Pero Nick Fury es más fuerte. ¿Está raro eso, ah? Hank no puede con él. Nick Fury lo golpea una y otra vez. Y empiezan a aparecer muchos más Nick Furies. Entonces Hank Pym está muy confundido. Y trata de golpearlos y ganar. Pero no puede. Entonces en ese momento Hank trata de escapar. Pero un Nick Fury gigante no lo deja. Y vemos como es golpeado. Hank intenta escapar otra vez. Y esta vez es congelado. Y descubrimos que no era Nick Fury. Sino que era Loki quien estaba disfrazado de él. Y descubre toda la verdad. Al final atrapan a Hank Pym. Y cuando lo atrapan Nick Fury le dice que la gente de S.H.I.E.L.D. Es gente que está dispuesta a dar su vida por algo más grande que ellos. Haciendo referencia a que Hope, su hija, murió en una misión. Para luego decirle que Hope entendía esto de darlo todo por alguien más. Y luego se llevan a Hank Pym. Entonces Loki está muy agradecido con él. Nick Fury le dice que tome su martillo y se largue de la tierra. A lo que Loki reacciona riéndose. Y le dice que no. Que ha decidido quedarse unos días más en Midgard. Haciendo referencia a la tierra, por supuesto. Loki ahora quiere ser su aliado. De aquí nos vamos al viernes en esta semana tan siniestra. En este día Loki se presenta a dar una conferencia de prensa. En la cual dice que en este día todas las naciones del mundo han decidido unirse en una sola. Que toda la tierra se ha unido bajo su mando. Dice que la verdad de la cual la humanidad no habla. Es que anhela ser sometida. Y eso es bastante cierto, la verdad. Que el seductor encanto de la libertad los limita. Y que él ha venido a ayudarlos a cumplir sus deseos más profundos. Ser sometidos. Mientras vemos como las ciudades han sido conquistadas. Y congeladas. Estamos con Nick Fury quien habla con Colson. Ellos hablan de los vengadores muertos. Y que simplemente cayeron antes de enfrentar a su primer enemigo. Pero Nick Fury dice que los vengadores más que ser personas que han muerto. Eran un concepto, una idea. Así que camina hacia la puerta. Mientras que el vigilante dice que en todos los universos. Por más jodidos que estén. La esperanza nunca muere. Y vemos como Nick Fury encuentra el escudo del Capitán América congelado. Y también llama a la Capitana Marvel. Quien le dice ¿Dónde es la pelea? Y hasta aquí solamente conoceremos el destino de este universo. Ah, pero pueden continuarla en el cómic. Si esta no. Así está. Y así termina el episodio 3 de What If. Pero si quieres ver el próximo pues asegúrate de estar suscrito para que no te lo pierdas. Y si no has visto los anteriores pues te los dejo por ahí abajo. O pásate por el canal. Igual pásate por mi Instagram para que te pase. Ya sabes que esto fue todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Un beso a todos. Un beso a todos.